Hoy decidimos adentrarnos un poco más en nuestro recorrido por La Habana, así que vamos a estar visitando el municipio de Regla, vamos a ver qué encontramos por allá. Muy cerca del casco histórico habanero se encuentra Regla, es el municipio más pequeño de La Habana, ahora mismo estamos en La Habana Vieja, para llegar a Regla podemos o ir en Guagua, carro o en La Lanchita, que es un recorrido más rápido y económico. Se puede ir en La Lanchita, pues Regla se encuentra del otro lado de la bahía de La Habana, el viaje son unos 10 minutos, lo cual es muy bueno para las personas que viven ahí, pero que trabajan por ejemplo aquí en La Habana Vieja. La Habana Vieja La Habana Vieja La Habana Vieja La Habana Vieja Lo más encantador de este paseo en La Lanchita y que llama la atención de las personas es la hermosa vista al mar y de la ciudad que se puede observar durante el recorrido. También muchos tienen la costumbre de cuando están en La Habana Vieja, arrojan una moneda por la ventana y piden un deseo. La Habana Vieja Y bueno, ya la Habana Vieja Y bueno, ya la Lanchita nos cruzó, ya estamos del lado de acá en Regla, así que nada, vamos a ver cómo están las calles de Regla. Y bueno, ya estamos del lado de acá en Regla, así que nada, vamos a ver cómo están las calles de Regla. Regla Y bueno, ya estamos del lado de acá en Regla. Y bueno, ya estamos del lado de acá en Regla. Regla 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 en específico no las pueden dejar en los comentarios y nosotros regresaremos y se la grabaremos y pues nada vamos a disfrutar del recorrido y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video